¡Hola chicos y chicas! Yo soy Lucía Y yo soy Paula Yo soy el canal 3 Sonrisas Y como ya sabéis Sacamos las fiestas navideñas Y la época en que ya tenemos Todos los profecados De El Cabatío De Los Rollos Magos Y San Pablo Así que de eso va este vídeo Así que que os vale Empezamos en 3 2 1 Acción Bueno, nos hemos contado Bastante bien, ¿no? Sí, sí, bastante bien De maravilla Pero creo que Papá Noel Y los reyes no han dado cuenta De una cosa Que durante este año No hemos jugado casi nada Con nuestro juguete Y eso influye En los regalos de Navidad Así que es por eso Que los regalos que hemos tenido Son cosas electrónicas Como por ejemplo Altaboces o cámaras Y también Libros Sí, libros Que la verdad es que son súper chulos Ah, y pulseras también Que los reyes También necesitan De la moda Y los que les dan Los regalos también, ¿no? El fin Lo más importante ¿Quién empieza? Yo No No Yo No Yo Yo Tengo una idea ¿Cómo podemos resolver este problema? Les voy a ver 1, 2, 3 ¡Papelo, tijeras! 1, 2, 3 Vale, pues venga, va A uno A uno, eh A uno 1, 2, 3 Trapa, papel, tijeras 1, 2, 3 ¡Ya! ¡No! ¿Por qué? Bueno, venga Vamos a empezar tú A ver A ver Esto Lo he pedido para los reyes O sea, para los reyes Para Papá Noel Porque a mí y a mi hermana Nos encantan los diarios de Greene El diario de Greene Es una colección de libros Que de verdad recomiendo Un montón que os leáis Porque es súper divertida Y ya tenemos como 5 o 6 libros de estos Y nos están encantando Está muy maravillosa Tiene que regalarme acá Bueno Yo quiero empezar Por eso que son Headphones Headphones Audífonos Y estos molan mucho Porque son Por Bluetooth Me llaman Headphones Headphones en inglés Mirad, qué chulos Es que molan un montón Headphones Y es así Entonces, mirad Esto Te lo pones aquí atrás Te queda así Se conecta por Bluetooth Y aquí escuchas Música Y mola mucho Solo porque se escucha Súper fiñola Probada de todo Y os lo recomiendo Muchísimo No me brome Venga, pues se me peregó Eh, que va, venga A esto Es una libretta Y también Miren Pepe y todo lo va a ver Y otro Que es un icono Es un icono Ya no es un icono Es un icono Es un icono Es un animal favorito Un icono Es que hay pegatinas Mira Pero Paula Enseñelo bien Anda Esperate Que pegatinas O sea O sea O sea Hay pegatinas No encuentro Bueno, a ver Bueno, pero Mirad Una página Por delante pone Yo Yo no soy raro Soy un icono Es que yo no soy raro Y por detrás pone Un icono Y por detrás pone Sé tú mismo Y recuerda Que no hay nadie como tú Yo voy a seguir por este altavoz De la marca Aunque Que la verdad Cuando lo vi Me enamoré demasiado Así que Tengo este altavoz Que la verdad Es que me encanta El oro rosa Este año El oro rosa Se ha convertido En mi color favorito Como lo tengo En el iPhone Y bueno Me veis que es precioso A mí me gusta El lila oro El lila oro Paula Enseñanos tu regalo Muy bien Una LOL Una LOL Una LOL Es que chicos Cuando abrí El regalo Es que grite tanto Que hasta mi padre O sea Estaba de bien Y se levantó Por el grito Que Que hice Porque es que Me encanta El oro Y nunca te di una LOL O sea que El oro Es como El oro O LOL Son las El oro Pets Que son las De las Más costitas Mira que El oro Pets Mira que Cositas Más bonitas Mira la arena Hola Bueno ya te vengo Venga Tu ves Saca en otra cosa Sin regalo Es una cámara GoPro Resistente al agua Hasta 30 metros Que esto es para la nieve Y guau Mirad que chula La verdad Es que me encanta Sin regalo Y chicos También me han regalado Enchantimals Si No se que nombre Más raro le han puesto Pero bueno Yo se Porque veo La serie Que se llama Felicity Pops Me encanta Porque Como tienes Velo Lila Me encanta Lila Mirad que bonita es Me encanta Y también Tiene Más Cotas Que es Esta También es de color Lila Y Esta Tiene aquí Como para agarrar También Tiene Un fuego Mentira No La mentira Claro Porque si no Quemo Y también Tiene Esta Locecita Y Estos dos palos Con Nubes No se como se me gustan Puedes decir Marshmallows Marshmallows No se Pero aquí Marshmallows O nubes Otro altavoz Si Porque tengo Otro altavoz En total Tengo dos Porque Cuando El que haga tío Me regaló Este altavoz Me encantó Y todo Pero vimos El problema De que Solo no tenía Para conectar USB Y claro Si estaba en el colegio Y alguien quería poner Su música Pues tenía Que tener Tarjeta SD Porque si no Como que no podía Poner música Así que Me regalaron Este otro Altavoz Que no quiere decir Que No voy a utilizar Este Si no Algunos días Llevaré Este Y otros días Que llevaré Este otro Los dos Me encantan Los dos Escuchan la música Súper bien Los dos Los he probado Que me encantan Por Dios Tiene un altavoz Aquí y aquí Y la verdad Es que va súper bien Tiene dos cuchitas Aquí Ese Voy a contarlo Y la verdad Es que me encanta Paola Tu siguiente regalo Tiene el problema Que tiene aquí Tres flores Que tiene Tiene un lazo Un lazo Lila Mi cuerpo abierto Toda rosa Y igual Pero en clip Siguiente regalo Una funda por el móvil Sabéis que a mi Las fundas Me fascinan Oh Si no lo sabíais Os lo digo Las fundas Que creo que me gustan más La funda Que la iPhone No Que es broma Pero me encanta Esta Es de oro rosa Como no podía faltar Y es de corazoncitos Y la verdad Es que le queda Súper bien Al móvil Se ha entregado Muy bien Siguiente cosa Un calendario Tiene Tipex 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 Posits Y también Tiene pegachinos Apoyamos el 2019 Con sus días Súper buenos Los normalitos Y los que necesitamos Extra de pizza Es de Mr. Wonder A mi Mr. Wonder Es una marca Que me encanta Y de verdad Que si fuera por mi Toda mi vida Fue la de Mr. Wonder Ah Y también Como os dije En el pegachinos En el pegachinos Aquí tiene Comidita Estas son las dos cosas Seguidas para lanzar Y que sería Esta pulserita De aquí Que la verdad Es que es precioso Me la regalo El Papa Noel Esta otra pulsera Que pone la L De Lucía Cosa que Me encanta Mirad Súper bonita Y Me ha regalado Esta ajena Porque necesitaba una Así que me ha regalado Esta con el color Aquí Rosa Que me encanta Rosa Y pues Es así La verdad Es que va súper bien Porque tengo que hacer Trabajos Cositas Así que me encanta La pulsera Es esta Vale Que es igual Pero pone una Pele Para una Un monedero Súper chulo Tiene el lila Y el color Porito Y lo mejor Es que por dentro Tiene Porre porera Os voy a enseñar Uno de los regalos Que más me han gustado Que es Es que es Es muy famosa El libro De la Lucía Bellido La verdad Es que Me encanta Es una Muster De Tik Tok De Instagram Y el libro Se llama Never Get Up Secretos de una Muster Y aún Por mi cumpleaños Quiero pedir El de la Mony Smooth Y me encanta Porque en cada página Tiene fotos suyas Donde está Super guapa En cada una Y la verdad Es que Se ha convertido En mi ídola No sabía que Habéis escrito Con el libro Gracias Paula ¿Dónde estoy yo? Ah vale Venga Paula Siguiente Muy bien Aquí vi han trabajado En chuches Pero como si está Golosa Pues me con De las chuches Ahora esto me sirve de paso Todo esto Esto está Lo he echado aquí Y esto se le he echado Aquí Y se toma agua Porque aquí Bebe agua Un libro Del cuerpo humano La verdad Es que a mi me gusta El cuerpo humano Me gusta mucho Lo que son los huesos Y todo Es que me lo han regalado Muy bien Chicos Chicos A mi Me he regalado Un igual Pero La Es de la tierra Me encanta la tierra Porque aquí pone Maris Econos Continentes Universo ¿Qué por chulo? Otro de los regalos Que también Me han gustado mucho Es el Monopoly En todas las ocasiones Que me pueden regalar algo Siempre pido El Monopoly Es un juego Que siempre me ha gustado Y nadie De mi familia Lo tiene Así que Siempre lo pido Y por fin Me lo han traído No Y aquí os voy a enseñar Y aquí os voy a enseñar Mi regalo favorito Una cosa Que llevo pidiendo Mucho tiempo Sharpies Sharpies Oh my goodness Son Son 32 Sharpies En total Aquí tenemos Neón Aquí tenemos 22 23 Perdón 23 Sharpies Aquí tenemos Tres Metálicos Y aquí Cuatro Neones Y me voy a dar un montón Aquí todos los colores Que si Pasteles No sé qué Muy bien Pues mi último regalo Es de mi parte Mira Tengo vueltas Porque es que Me encantan Son Unas Unas Pantuflas De color Como Un azul Marino Que me encanta Porque tiene Tiene aquí Una Una corona Súper bonita Y tiene aquí Como una cosa Que no se me va a la chiquita Porque a mí No se me cae Pues digo Reyes No Papá Noel Papá Noel Por favor Tren una pantufla Que tenga esto Por favor Y un trajero Así que chicos Hasta aquí El video de hoy Si os ha gustado Si os haya encantado Y si os ha gustado Y suscribiros Y os pide la campanita De notificaciones Para que YouTube Os avise cada vez Que esta Y yo Trabaos un nuevo video Y compartirlos Con vuestros Amiguitos Y perros Y abuelita Y madercita Y papadrito Y hermanito Y hermanita Adiós Chicas No me pongo 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 Ahora Vamos a jugar A ver Soy boli A ver A ver 5 de 1 Adiós